La autovía de la Izarán ha colapsado a primera hora de esta mañana con el temporal de nieve que ha recorrido de norte a sur la comunidad foral. Importantes recepciones en esta vía de gran capacidad que nos une con Guipúzcoa. Paraditos. Pues llevaremos desde las, pues que una hora y cuarto desde Pamplona. A esperar paciencia y nada. Pero es difícil, eh. El problema es que no estamos preparados. Desde la mañana un poco complicadilla. A las ocho ha empezado a negrar mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La autovía de la Izarán, una de las grandes afectadas por este temporal que nos acompañará hasta bien entrada la medianoche. Salidas de vía e incidencias en una mañana invernal que tras unas horas de tregua tendrá continuidad por esta tarde. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El temporal de nieve del Ártico que ha tenido consecuencias visibles, aunque de escasa importancia. En Pamplona la ciudad se ralentizaba con los primeros copos y se provocaban pequeñas incidencias como esta de poración navideña que caía en el paseo de Sarasate. La nieve ha caído con ganas. También en la capital navarra, en puertos como el de Belate, la Nacional 121 y en definitiva en la mitad norte, de manera fundamental. Hay seis carreteras cortadas. Rechazada nuevamente ya van tres. La puesta en libertad de los cinco acusados de la supuesta violación grupal de los enfermines era la petición cursada por las defensas tras quedar listo para sentencia al juicio este pasado martes. Noticia en Moncloa relacionada con el tren de alta velocidad. Enseguida les damos los detalles. Ha sido una noche especial para esta casa en Navarra Televisión que celebra cinco años de andadura. Anoche se celebró la gala de entrega de los segundos premios a los valores sociales, deportivos, jóvenes, empresariales y al pueblo ejemplar. Tuve una noche muy especial. Más allá de los premios pudimos ver actuaciones como la de Merche, Atacados... En fin, toda una noche que les vamos a contar en este informativo. Bueno, el tiempo que condiciona da un fin de semana deportivo que arranca esta noche con cuatro citas, dos de fútbol sala, una en baloncesto y otra en fútbol. Así amanecía el estadio del Sadar con una capa fina de nieve que recubría el césped. Una vez los operarios del club se han afanado para apartar el manto blanco. Una vez los copos han cesado de caer. El colegiado del encuentro ha revisado el escenario del partido y salvo copiosa nevada. Esta tarde se disputará sin problemas. La nieve ha complicado la circulación por varias carreteras como la autovía A15 donde ha habido importantes retenciones. Los quitanieves han trabajado duro para... pero ha habido que tener mucha paciencia al volante. Salimos rumbo San Sebastián por la autovía de Leizarán, pero nada más pasar Zuasti, antes de llegar a Irurzún, nos encontramos la retención. Ha habido cortes técnicos entre Mugiro y Leiza en ambos sentidos debido a la nieve acumulada en Pagocelay. A muchos les ha pillado por sorpresa la retención a esta hora aquí es importante. La autovía hacia San Sebastián está cortada, así que toca tener paciencia. A esperar, paciencia y nada. Pero es difícil, ¿eh? Yo tengo paciencia para unas cosas, pero para esto me mata. Nos ha pillado otro atasco por la vieja, luego nos hemos pasado a la autopista y de ahí ahora otra vez aquí. Pues llevaremos desde las, pues qué, una hora y cuarto desde Pamplona. Paraditos. ¿Cuánto tiempo? Media hora o así. Y eso que estábamos advertidos, pero siempre hay a quien el temporal les pilla despistados. El problema es que no estamos preparados. Nosotros no estamos preparados cuando cae este tipo de nevada. En este tramo de autovía las quitanieves llevan trabajando desde primera hora. Aquí recargan la sal. La mañana ha sido complicada. La mañana un poco complicada. A las ocho ha empezado a nevar mucho. Nosotros lo tenemos todo correcto, todo bien, limpio. Lo que pasa es que la A15 lo han cortado. No sé si es porque han tenido algún problema de un camión. Hay veces que hacen paradas técnicas. Bueno, estos días atrás ya ha habido tratamientos preventivos contra el hielo, porque había hielo. Pero lo que es la alerta de nieve, empezamos ahí a las de la noche y se supone que hasta mañana, sábado, la tarde-noche estaremos. Ha habido más carreteras afectadas por la nieve, atascos y retenciones también en la N-121A. En la N-135 es obligatorio el uso de cadenas y hay cuatro carreteras secundarias cortadas. Lo importante es circular con mucha precaución para evitar salidas de vía como esta. Nevadas copiosas en muchos puntos de la comunidad y varios valles que han amanecido cubiertos por la nieve. Hasta 20 centímetros se han registrado. La alerta por este temporal va a continuar en las próximas horas. Así amanecían muchos valles de la comunidad foral. Con la caída de la noche llegaron los primeros copos y al amanecer todo quedaba teñido de blanco. Esta primera nevada de la temporada ha teñido de blanco a muchos lugares de la comunidad foral y en lugares como Arraiz se han llegado a registrar espesores de nieve de hasta 15 centímetros. Cuando iba para arriba el primero, que no había ni una pisada ni nada, estaba pensando que esto sí que es una selva virgen. Aquí no ha pasado nadie, están todas las ramas caídas para abajo con el peso de la nieve. Está precioso de ver. La imagen más amable la encontramos en los pueblos teñidos de blanco y en los bosques como el Robledal de Orgui. La más complicada suele estar en las carreteras, aunque las principales vías, como la Nacional 121A, estaban limpias a última hora de la mañana. Los quitanieves han tenido trabajo para recuperar la normalidad en las carreteras y la circulación era ya normal a mediodía. Los cinco acusados de la presunta violación grupal en San Fermín no saldrán de prisión. El tribunal ha rechazado la petición de las defensas que, al término del juicio, el pasado martes solicitaron su puesta en libertad. La decisión no ha sido unánime. El tribunal que tiene ahora que dictar sentencia está compuesto por tres magistrados. Dos han considerado que los acusados deben seguir en prisión, pero uno de esos magistrados no apoya la decisión. Es la tercera vez que se deniega la puesta en libertad de los cinco acusados. Los cinco miembros de la manada que seguirán en prisión. Tres de ellos están en la cárcel de Pamplona, mientras que el militar y el guardia civil se encuentran en centros penitenciarios de Madrid. Allí esperarán esa sentencia por uno de los casos más seguidos por la opinión pública. Ha sido uno de los casos más mediáticos de los últimos años, seguido por la sociedad navarra y española desde el momento mismo en el que se conoció la denuncia. Una joven madrileña denuncia una violación grupal en los San Fermines de 2016. Durante la investigación se conoce la existencia de un vídeo sobre los hechos, la pertenencia de los acusados al grupo La Manada y los mensajes de WhatsApp que escriben. Durante todo este tiempo, los cinco procesados, entre los que hay un guardia civil y un militar, no han salido de prisión. Los jueces han rechazado su libertad provisional hasta en dos ocasiones. Un año y cuatro meses después de los hechos, ante una gran expectación mediática y social, se celebra un juicio a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima y de los acusados. Un juicio sin presencia de periodistas, sin poder escuchar los testimonios de la sala y sin poder ofrecer imágenes de lo que ocurre en el interior. Un juicio sin prensa que a la vez es el más mediático de los últimos tiempos. Las informaciones se suceden pues desde el prisma interesado de cada una de las partes. Abogados que con más y menos presencia ofrecen a las puertas del juzgado detalles de cada jornada. Al conocerse la aceptación por parte del tribunal de una fotografía de las redes sociales de la joven y de un informe de detectives sobre la vida de la denunciante, que finalmente fue retirado, la calle muestra su enfado y crítica duramente al tribunal. En este contexto de polémica social, el juicio se celebra durante dos semanas, con imágenes como esta y una única concentración a la puerta de los juzgados. A petición de la defensa, finalmente se decide que las dos jornadas finales de conclusiones sean abiertas al público y los periodistas, pero sin poder tomar imágenes ni grabar los alegatos. Se requisan móviles y aparatos de grabación antes de entrar a una sala que se ha llenado cada día. Por fin los periodistas ponemos cara a la manada. La Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares aseguran que hay pruebas suficientes para acreditar que se trató de una agresión sexual y mantienen peticiones de pena de entre 22 y 25 años de cárcel. Las defensas aseguran que fue una relación consentida, piden la libre absolución y mantienen la inocencia de los cinco acusados que en su turno final dicen ser inocentes y confiar en la justicia de este país. La sentencia no se conocerá hasta entrado el mes de enero. Después puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en última instancia ante el Supremo. Bueno, vamos a Madrid, en concreto a Moncloa. Hay noticia en relación al tren de alta velocidad. El gobierno ha dado luz verde a la licitación del tramo que unirá Olite con Peralta. Benjamín López, adelante. Muy buenas tardes, Moncloa. Cuéntanos. Saludos, Ricardo. La noticia es esa. Comienza a andar el tren de alta velocidad Navarro y se ha dado el primer paso aquí en el Consejo de Ministros después de que el gobierno haya aprobado en su reunión de hoy la licitación de las obras del primer tramo, concretamente el tramo de Olite a Peralta, 10,3 kilómetros por un importe de 43 millones de euros que deberán estar acabadas en 29 meses. Lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que como decimos da así el primer paso en la construcción de este corredor navarro de alta velocidad. Gracias, Benjamín, por esa noticia. Aquí en Navarra, EH Bildu ha planteado que la comunidad foral sea una república que forme parte de una confederación con Euskadi de forma voluntaria. Con motivo de la celebración del Día de Navarra, el próximo domingo 3 de diciembre, EH Bildu pretende la constitución de esa república vasco-navarra confederada en la que Navarra, dicen, sea una república con soberanía plena y que forme parte de esa confederación de forma voluntaria. La formación abertale asegura que está absolutamente en contra de cualquier tipo de anexión o integración de Navarra en ninguna otra comunidad o estado. Bildu, socio del cuatripartito en el gobierno de Navarra, plantea reforzar el autogobierno para establecer una nueva relación entre Navarra y el Estado. Navarra sigue viva con ese espíritu rebelde que durante décadas estuvo silenciado y maniatado y no está dispuesta a que le vuelvan a silenciar, despreciar, imponer. Navarra quiso ser una patria libre, de personas libres y esa idea pervive en nuestra sociedad, en nuestro imaginario colectivo, en nuestras señas de identidad, también en la base de nuestro proyecto político. Pues vamos con los detalles de la gala que pudieron ver anoche y que conmemoraba en esta casa, la segunda edición de los premios Navarra Televisión, en el quinto aniversario. Cinco años que quisimos celebrar con todos ustedes por muchos motivos, como resumía el director de la cadena, Roberto Cámara. Han sido cinco años de grandes historias, de duros momentos, cinco años que son apenas un suspiro en la historia de Navarra, pero son cinco años en los que hemos podido asistir y contribuir al relato vivo de lo que está pasando. Por muchos años más, muchísimas gracias, Esquerra y Casco. Era el colofón a una gala emotiva que terminaba con ese reconocimiento público a un compañero de esta casa, Borja Lezaun, por este motivo no menor. Haberse enfrentado a un cáncer tan joven y haberlo superado después de casi cuatro años y haber estado hoy aquí y ser el artífice de todos los vídeos que hemos visto esta noche aquí. Del final de una gala al comienzo, en donde se reconocía también con el premio a los valores sociales a otra persona que lucha contra el cáncer. Hay cosas que he dicho o he hecho que me han ayudado a otras personas, ¿no? Y lo he hecho no solamente de forma altruista, sino de forma anónima, porque ni yo lo sabía, ¿no? Y me ha hecho mucha ilusión. Emociones en una noche en la que tampoco quisimos olvidarnos de la juventud navarra. La violista Isabel Villanueva agradecía desde Barcelona el reconocimiento como valor joven. Agradeceros muchísimo esta sorpresa que me habéis dado, este reconocimiento como valor navarro. Y agradeceros muchísimo a todos los que me habéis votado, a los que me habéis apoyado, y deciros que este premio no solamente es mío, sino que quiero compartirlo con todos. Una gala también con hueco para el deporte. Difícil elegir solo a una de las muchas figuras que hay en nuestra comunidad. Nuestra golfista más internacional, Carlota Ciganda, recogía emocionada al galardón. Sinceramente no pensaba que lo iba a ganar estando al lado de dos deportistas tan grandes como Juan y Joseba. Obviamente felicitarles a ellos también porque creo que es muy difícil llegar a donde estamos llegando. Y quizás el éxito, el trabajo y el esfuerzo también se llevan los genes. Al menos en el caso de la familia Ciganda, que al frente de postres, Uzama, ha merecido el premio al valor empresarial. Y realmente lo que han logrado nuestros padres, mi tío y todo con esta empresa, pues tiene un mérito, un mérito increíble. Increíble y sobre todo con la competencia que hay ahora. Alegria y sorpresa en el vecindario de Ochagavía. Su esfuerzo por implicar a todos en mantener vivo el pasado ha sido merecedor de ser el pueblo ejemplar. Igual es que estamos haciendo algo que es mucho más grande de lo que pensamos y parece que sí. Y se agradece, claro. Una gala en la que también hubo un recuerdo póstumo para Fernando Redón. Premio de honor para uno de los arquitectos navarros más destacados del siglo XX. Ayer esta casa celebraba estos segundos premios de Navarra Televisión. Son unos galardones que volvieron a congregar por segundo año consecutivo en Baluarte a más de mil personas venidas de toda la comunidad. A la gala no faltaron ni espectadores, tampoco en sus casas, ni artistas, ni caras conocidas. Sonido, vídeos, luces preparadas, detalles de todos los rincones de Baluarte a punto. Todo revisado y la gente entra. Las fotos no faltan. Las caras de Navarra Televisión allí están, recibiendo a la gente que durante cinco años han permanecido fieles y esta noche quieren estar en persona en el Palacio de Congresos para vivir los segundos premios Navarra Televisión. Espectadores, nominados y caras conocidas. Y aunque los nervios se podían llegar a intuir, los auténticos atacados eran los chicos de uno de los grupos de moda, que tampoco se perdieron la gala. Pues la verdad que estamos encantados de venir aquí por segunda vez a Pamplona. Estuvimos ya la semana pasada. De la juventud del happy pop a la experiencia de todo un clásico. Carlos Goñi, de Revolver, hacía una parada en Pamplona por los premios. Parada con significado especial para él. Y bueno, pues quieras o no, pues para mí Pamplona tiene algo especial. Mi abuelo era de aquí y bueno, llamándose Fermi Goñi y a ver de dónde iba a ser. Actuaciones que dieron calor mientras fuera hacía el típico fresco al que estamos acostumbrados. Y si no, que se lo digan a Merche. Siempre muy querida, con mucho frío, pero siempre muy querida. Siempre me gusta venir porque la verdad es que me voy con la sonrisa de oreja a oreja y muy agradecida, como digo, siempre al público. Emoción, música y hasta unas risas. La monologuista Aroa Berrozpe arrancó unas cuantas carcajadas. Y todo esto mientras unos pocos afortunados recogían el galardón en forma de escultura de Ciriza. Y para broche final, ópera, de la mano, o mejor dicho, de la voz de Agao, que demostraron su talento a más de 2.000 oídos. Los de las más de 1.000 personas que ayer nos acompañaron en Baluarte. Muchísimas gracias a todas ellas y a quienes pudieron seguir también a través de la señal de Navarra Televisión en sus casas de esta gala, con motivo del quinto aniversario. Van a conocer a Jesús Martín. Se enteró de que una prueba de dos euros podría haberle salvado la vida cuando el cáncer de colon ya habitaba en él. En ese momento decidió unir su enfermedad y su pasión por correr y así nació el libro Mi Maratón contra el Cáncer. Una lectura que pretende denunciar y ayudar a todos aquellos que viven su propia carrera contra la enfermedad. Luchó contra el cáncer como si estuviera preparando una de las maratones que tanto amaba. Así nace este libro. Cuenta la enfermedad kilómetro a kilómetro para acompañar en la carrera quienes lo sufren. Y sobre todo para concienciar de la importancia de ese diagnóstico precoz que a Jesús no le llegó a tiempo. Cualquier persona puede encontrar una enseñanza en ese libro. Porque es una forma de vivir con optimismo y de saber enfrentarse con fuerza a los problemas. Periodista y corredor tardío cuando le detectaron cáncer de colon comenzó a usar la información para ayudar a los demás. Todas las personas que lo han leído hasta ahora dicen que han querido volver a empezar a correr. O han querido vivir, han querido andar, viajar. Porque durante el año y medio que vivimos con esto no paramos ni un momento. Jesús nunca dejó de luchar y de correr y en cada capítulo un kilómetro con mensaje. Si hubiese vivido en el País Vasco o Valencia lo más probable es que me hubiera librado de todo este sufrimiento. Un simple test de dos euros que únicamente cuatro comunidades realizan podía haber detectado el cáncer de colon de una manera precoz. A él le animó a que el libro siguiese adelante como mensaje para que esto no pase más. Para que podáis evitar muchísimo sufrimiento. Todo lo que nosotras hemos pasado sirva para que nadie más tenga que pasarlo. Ahora es su familia quien transmite su mensaje en pleno duelo y quieren dejar el legado de salvar vidas porque hasta 2021 el test de cribado de cáncer de colon no será obligatorio en todas las comunidades autónomas. Y 244 comercios, 77 farmacias, las mancomunidades de residuos, voluntarios, transportistas, más de 2.800 voluntarios por cierto participan desde hoy y hasta mañana en la gran recogida de alimentos. Esta mañana esos voluntarios recogían ya la colaboración de los clientes de este establecimiento de Mercadona. La imagen se repetirá en cada supermercado de Navarra. Este año el Banco de Alimentos de Navarra ya ha repartido más de 3.150 toneladas de alimentos entre 207 entidades que suman 8.300 familias. Es un 5% de la población de Navarra. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El tiempo también condiciona el fin de semana deportivo, especialmente para los partidos que se disputan al aire libre, como por ejemplo el que esta noche enfrenta a Osasuna y al Nastic de Tarragona. Así amanecía esta mañana el Estadio del Sadar. Una ligera capa de nieve cubría todo el terreno de juego. Los copos seguían cayendo a primera hora. El cielo presagía va poco parón, pero ha habido tregua. Los operarios del Club Rojillo han aprovechado su momento y se han afanado en ir retirando poco a poco el manto blanco. El colegiado del encuentro, el andaluz, Millal Béndiz, lo ha chequeado a mediodía. Ha estado acompañado por los delegados de ambos equipos. No ha emitido veredicto alguno sobre la posible disputa del partido, sino que se ha limitado a observar el campo. Veinte minutos después se ha retirado. Salvo copios a Nevada esta tarde, el partido se jugará. La presencia de Quique Barja es la principal novedad en la convocatoria facilitada esta mañana por el técnico rojillo. Javier Flaño también retorna la cita. No obstante, Diego Martínez deberá realizar un descarte antes del choque, pues ha elegido a 19 futbolistas. Se quedan fuera los habituales Tano, Miguel Díaz y Tienza. Mientras que Oyer no puede jugar por estar lesionado y además sancionado con cinco amarillas. Y los dos equipos navarros de la Liga Nacional de Fútbol Sala juegan esta noche. Osasuna Magna busca certificar su presencia en la Copa de España recibiendo al Segovia, mientras que Aspil Vidal apura sus opciones visitando al Ríos Renovables. En baloncesto, Vázquez Navarra recibe al Vasconia, segundo partido consecutivo en la UBNA, que llega tras la primera derrota como local del conjunto de David Mangas. Buena oportunidad para retornar a la senda del triunfo, pues los álabeses acumulan seis derrotas consecutivas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Itaro ha inaugurado ayer su nuevo espacio Fun and Food. Diez nuevos locales de restauración que generan un centenar de empleos en torno a un comedor de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 500 plazas. Es el espacio que se estrenó en la tarde-noche de ayer. Trece enormes luminarias van a ambientar la zona presidida por dos grandes pantallas de televisión. Tiene acceso a internet a través de 16 ordenadores, carga de móvil por contacto y wifi de alta capacidad. Además, se han renovado los más de 4.000 metros cuadrados de zona joven y de ocio. Desde que nos pusimos manos a la obra hace ya unos cuantos años con el proyecto Itaroa, teníamos claro que queríamos crear un espacio de encuentro, distintos ambientes para todo tipo de público, un lugar donde compartir, disfrutar y vivir gratas experiencias. Creemos que básicamente lo hemos ido consiguiendo, aunque lógicamente eso lo tenéis que valorar vosotros, vuestras familias, vuestros amigos y los amigos de vuestros amigos. Volvemos al temporal. Ya saben que a partir de las 7 de la tarde está previsto que vuelva a incidir de manera notable en Navarra hasta la medianoche. En Pamplona esta mañana y en la cuenca la nieve ralentizaba ese arranque matinal que se veía salpicado por pequeñas incidencias como esta que ven, adornos navideños que se desplomaban en el paseo de Sarasate, pero poco más. A partir de ahí, pues ya lo ven, estampas propiamente invernales de un invierno al que tenemos que recibir dentro de escasos días. Como ven, estas imágenes de postal son las que recogíamos a primera hora de la mañana. Una mañana divertida para disfrutar también, como acaban de ver, de la nieve. Nos vamos con lo que pudimos disfrutar anoche en la Gala de Navarra Televisión y con la Asociación Gallarre, amigos de la ópera, que puso el broche de oro a una velada inolvidable. Que pasen una feliz tarde. Que pasen una feliz tarde. Que pasen una feliz tarde.